Pará porque la baja Borbas, al remate, gol, goooool River, 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 el Chory Castro Goooool de River Plate Apuró por derecha el lateral El Mono Pereira Qué bien maniobró Tiago Borbas, este pibe de River Para dejar solito Atrás le pasó la pelota al Chori Castro Que de primera remató la pelota Dio en la base, al vertical izquierdo Se le mete a Rollete Abre la cuenta, River les decía Es mentira, línea de cinco River va con todo Atacan en bloque Remató el Chori Castro los once minutos Uno para River Cero para Nacional en el parque Gonzalo, el Chori Castro El autor del gol Golazo Nadie mejor Que los hinchas de Nacional Para conocer la pegada del Chori Castro Hoy fue en contra, pero fue un golazo La puso contra el palo Bolor-Royet no pudo alcanzar esa pelota River más sereno que Nacional Llega esporádico Pero llega con mucho criterio Y aquí el Chori Castro aprovechó Para con un golazo poner arriba al darcenero Cuando la táctica Y la estrategia se desvanecen En un segundo Otra vez Desde una pelota parada El desarrollo de una jugada que termina en gol En el arco de Nacional En esta oportunidad Salida, pivoteo Y la pelota En la zurda mágica del Chori Adentro River da el campanazo en el parque Fútbol por Carve Nacional 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 Brian Ocampo Gool De Nacional Le dije Apronta Puede tirar Puede tirar Tiró Gran remate potente seco con comba Al palo izquierdo Al palo izquierdo Al arco de Chaso Gol de Nacional Gol de Nacional 1-1 el partido Brian Ocampo El autorrecon Golazo De Cololo En el 10 contra 10 Cuando Nacional Era una canción desesperada Cuando no se veía Absolutamente nada organizado Cuando todos iban para adelante En busca del gol Brian Ocampo Se jugó a la individual Brian Ocampo De su propia inspiración Saca de los pelos Rescata al equipo Un Nacional Que esperaba Que los descuentos Le dieran La chance Del empate Se cumplía Los 90 Y apareció Campo La primera vez Que se tiró Por izquierda Para buscar Ese remate De derecha Lo preparó Lo preparó Y lo metió Contra el palo Un golazo Para el empate De Nacional Agónico Fútbol Por Carve Paloza